Ya estuvo que Nenín mata a su hijo a la primera, jajaja No voy a matar a mi hijo a la primera Hasta eso soy buen papá, soy paciente con los niños Me cambian los niños, eso es cuestión de escuchar ¡Cállate, pendejo! I will be gone for two... Me iré por dos meses Y un par de... Ah, no, me iré por dos horas Eh, te dejo la lista de tareas Chingada madre, no alcancé a leer ¿Qué decía? Dos horas ¡Ya, ya sé! ¡Ya sé que dos horas! Pero el tiempo es relativo Dos horas aquí, tú no empiezas a llorar, pendejo Dos horas aquí no es lo mismo que dos horas el martes El martes son dos años... ¿Qué pasa? ¡Cállate, pendejo! ¡Al horno a la verga! ¡No corras, no corras! ¡Vas al horno, pendejo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Lo te echo ahí, pendejo! ¿Cómo lo...? ¿Dónde está? ¡No, no! ¡No salgas sin calcetines! Chingada madre, pinche niño estúpido A tu cuarto, castigado ¿A dónde vas? ¡Cálmate! 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 ¡Bien! ¡Quédate ahí! ¡Juégala a PlayStation! ¿Va? ¡No corras! ¡Juégala a PlayStation! Dije ¡Aquí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Puto niño llorón de mierda! ¡Ahí! ¡A mí mí! ¡Ándale! ¡Quédate ahí! ¡Juégala a Play! ¿Ok? ¡Mira qué bonita PC de papi! ¿Verdad? Si supieras todo el porno que tienes Ahorita tal vez no lo entiendes De grande lo vas a disfrutar A ver ¡Deadwasher! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¡Chingada madre! ¡Si no maté! ¡Un segundo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Me quedo un minuto! ¿Cómo que me quedo un minuto? ¿A dónde fue? Ok ¡Quédate ahí! Ok A ver Un plato Bien Dos platos Bien Soy buen papá Tienes que hacer las tareas ¡Eso hago! ¡Pero a mi tiempo! Paciencia Está afuera el hijo de puta ¿Eh? Paciencia Paciencia Sé un buen padre Duérmete ya Porque viene el coco Y te comerá Juega ahí Anda Dale Soy buen padre Soy paciente Amárralo Ni que fuera un perro Pendeja Va a ser un perro Ya que sea grande Que sea obolescente Va a andar dándole laiga A las historias de las morres Y así Ahorita no ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Chingada madre contigo! A ver a la verga ¿Cómo te meto aquí? Te falta color Quieto ¿Qué pasa? Niño no vengas Niño ven Niño tengo miedo Abrázame Abrázame niño Creo que va a venir tu jefa Niño Niño nos van a putear los dos ¿Eh? O nomás a mí No sé ¡Chingada madre! Ok Ya entendí Ya entendí el propósito ¿Va? Lo calmo Lavotrastes Uno Ok Pero después de esto ¿Qué otra tarea hay? ¡Chingada madre! ¿Dónde está este pendejo? Ru 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 niño Ru 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 ya Porque viene Coco Y te comerá Son tan bonitos Cuando están calladitos ¿Verdad? ¿A poco no? El piso Ok El piso y lavar ropa Me dicen Va ¿Dónde está el otro plato? Falta otro plato ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro plato? ¡Chingada madre! Ru 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 niño Ru 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 ya ¿Por qué viene Coco? Bien No encuentro otro plato Bueno voy a lavar ropa Mientras va En lo que encuentro otro plato Porque no sé dónde está Ok Calcetines ¿Cuántas le faltan? Tres ¿Dónde está el otro plato? Plato ¡Que te calles! Ru 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 niño No mames Y eso que todavía No te llega la vida de adulto Si no lloras más Si supieras que después Vas a tener que pagar impuestos Aquí no Ahí está ¿Dónde te metiste? ¿Dónde está? Está en la PC Aquí está No No corras ¡30 segundos! ¡30 segundos! El plato está en la PC Gracias Gracias 30 segundos Mierda 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 Se va a enojar su jefa Bueno Ya ni modo Ok Bien Aspiro Traca Aspiro Traca No llores ahorita Por favor niño No llores 15 segundos Si alcanzo Si alcanzo Que te calles Coño Mierda Ya perdí Niño Niño Ven Niño Ven Ven Nos van a coger Yo sé que soy un buen papá Ok Vamos a hacer récord Ok Platos Ya sé dónde están todos los platos Aquí no pierdo tiempo Me falta encontrar la ropa Uno Dos Tres Bien ¿Dónde estaba el otro plato? Ok Calcetines De una vez Plácata Espérate Igual esto de una vez Plácata Voy a hacer todo en el proceso Ok Que te calles Coño Mira Si está ahí Toma el sol Eficiente Exacto Voy a ser eficiente Ábrete Ábrete No mames Niño Que te jodan Un minuto treinta Alcanzo Agítalo Ni que fuera un furby Hijo de puta A ver Me falta otro plato Y otra camisa ¿No? ¿Cuánta camisa me falta? Dos camisas Coño No termina una tarea Ay Carajo Tengo un minuto Tengo un minuto Si alcanzo Si alcanzo Si alcanzo Niño Mantente cerca Que luego te pierdo Ah Podía hacer esto Podía llevarme la de esta Para todas partes Ok Bien Quédate ahí niño Una tarea Me falta algo Ah Coño Ya la entendí Tal vez pierden esta Pero la siguiente no Dale Ok Sigo lavando acá Ok Ahí hay una camisa Bien Ok Aquí está la otra Ya la encontré las dos Creo Ay Me faltó una mancha Ahí estaba Si alcanzo Si alcanzo Puta madre Que me deje el chambear Hijo de puta Cállese el puto hocico No hay Gerber Ahí está Bien Le falta la basura Ya sí Ya sí Todo me falta Siete Mierda Uy Bien Plato 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 Uy Perdóname Ven Ven Va a venir tu mami Quieto No Ya valió verga Me curo con esto No salgas Ya Cada vez estoy más cerca Diana ¿Qué te dirías Diana de mierda? Tú no serías mejor madre que yo Cállate Ok Ya entendí Espirrón Espirrón Aspiro 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 Ya mira Mira Fue la primera tarea Completada Nena Aquí está Bien Ahora agarro esta cosa Coño ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estás en el baño ¿Quieres llorar de verdad Pendejo? Ahí se me queda ¿Lo puedo encerrar? Allá Quieto Una Agárrala Dos Basura acá ¿Hay más ropa afuera? Ah ¿Dónde crees que vas Eh pendejo? Ya Quieto No haber nido Si no te calmas Ok Platos 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 Uno ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto quince Creo que voy bien ¿No? Corta el pasto Coño ¿Por qué? ¿También se corta el pasto? No mames ¿A poco también es cortar el pasto? No creo ¿Qué me falta? Un minuto Un minuto Ok Tres Cuatro Y el acá ¿No? De ropa como vamos ¿Qué ropa me falta? Coño Ven para acá Pero son muchas cosas En muy poco tiempo Cállate Si puedo Yo sé que puedo Ahí está Acá ¿Qué me falta? Me faltan dos ¿Dónde están las dos ropas? Acá No la encuentro Ah aquí está Chingada madre Tenía que llorar justo ahorita Pendejo ¿Qué no ves que tu papá Está a punto de ver El partido América Tigres? Cállate Coño A ver para acá Si puedes No ya no puedo Me falta una ropa Pero no Ah es la de acá Coño Pensé que ya la había traído Bien Me deberían de dar tiempo extra Por cada tarea Ni le faltaba cortar Ya me Hice tres Hice tres tareas Lo hice bien ¿No? Ok voy a empezar Por el césped Niño no te atravieses Que te corto el pilín Y no quiero que mi hijo Tenga la circuncisión Quiero que mi hijo Que sea como su padre Con capucha Vete a la verga No llores No llores Cállese Coño Ahora tengo que cortar más acá Bueno no pasa nada ¡Hurra! Brum 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 No corras Pendejo Ven Te voy a calmar Quédate quieto ya ¿Cuántos minutos tengo? Uno treinta y seis Voy bien ¿No? Uno tre... Tengo que administrar Treinta segundos Para cada tarea Ahí va una ¡Coño! Te calles pendejo Yo le dije a su mamá Que le tomaba Las putas píldoras Pero no Quería tener a un Iker Chayanne tercero A ver Pola gata Pola gata Chingada madre ¿Dónde estás? ¡Ahí está afuera! ¡Cállate ya pendejo! No me dejas ver El partido del Manchester United Contra Barcelona Gracias por entender a tu padre A ver Plá gata Plá gata Ya hice dos tareas ¿No? ¡Te acabo de calmar! Yo no quiero ser papá Veinticinco segundos Me cago en todo lo cagable Niño Tú también te vas a cagar ¿Verdad? Tal vez si lo hago rápido Niño cállate Por favor Por papi Por papi Tres segundos Dale a papi Tres segundos Hijo de puta Ya valió verga Uno Dos Imposible Ok Cliqueo rápido De deo De deo Así como de día a su madre Al mouse obviamente No al bebé A ver acá Pa' acá Pa' acá Pa' acá Bien Chingada madre Puto bebé estúpido Si sigues llorando No vas a ser filántropo Como tu papá Ahí está Bien Ahí faltó una mancha acá Quítate Con permiso Coño ¿Por qué lloras en el baño? Así de dea No, no Cállate Pau El cumpleo no es para ti De todos modos Qué asco me das ¿Cómo vamos? Uno treinta y seis Creo que voy bien Creo que voy bien No más que no llore Cabrón mamagüevo Mamabicho Pero te puede callar El puto cico que No mames Le dié bien rápido El mouse ahorita Miraste Como que te lo más Emputado Más rápido de deo Qué increíble Nueva habilidad descubierta Me enojo Y tra Te reviento A ver basura ¿A dónde vas pendejo? Ahí sí Ve el pasto Ya sé Ya sé Yo conozco mis tareas No creas que no las conozco Ok Platos ¿Qué me falta? Cuatro platos ¿Cuál me falta? Hazla acá Bien Bien Coño ¿Dónde estás pendejo? Mierda Estaba afuera 42 segundos 42 segundos Ok Me falta Me falta Una camisa ¿Dónde está una camisa? Ah en el baño Ya me acordé Acá Vuelta Acá Treinta segundos Para cortar el pasto Treinta segundos Para cortar el pasto Dale, 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 dale Veinticinco No pasa nada Sí ya llego Hijo de puta Tienes que cagar el palo siempre Que voy a hacer algo exitoso Yo quería ser ingeniero Pero por tu culpa Tengo que estar aquí de pendejo Rápido, rápido, rápido Rápido Trece Doce Tal vez se alcanzó ¿Eh? Tal vez se alcanzó Mierda Mierda No sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Y tienes que cagar el palo No corras Pendejo Puta madre Te veo Parra Cállese Spirrun mi gente Esto se le llama Spirrun Chequense Oiga que Acá no había mancha La cagué Te puedes Callar Por un maldito momento Déjame agarrar aquí Va Deja que papi termine De aspirar Y después lloras Es lo único que pido Aspirar me cuesta mucho trabajo Mucho tiempo y dedicación Guau No terminé de aspirar ¿Qué me faltó? Busqué una mancha A lo que yo agarro la ropa Al menos está aquí cerquita No hay una mancha Me falta una mancha Pero no sé dónde está Quítate No me dejes agarrar la ropa Ok bien ¿Dónde me falta una? En el baño Creo que esa ya la había agarrado ¿A poco la del baño no la había agarrado? Cuatro Coño Ah esta era Era la de afuera La de afuera ¿Cuál baño? Era esta y ya no Me falta otra Coño Es la de acá Ya la agarré Ah esta Ahí está Ahí está La del cuarto de acá Va Ok Después de esto 54 Creo que ahora sí alcanzó Chingada madre Se me olvidó del bebé Estabas tan calmadito Pero tan calmadito Que ya se me había olvidado Que estabas aquí Agarra esto Ok bien Dale Me falta una mancha ¿No? Me falta una mancha Bueno pero mientras voy a No voy a buscarla Voy a aprovechar el tiempo Y voy a cortar aquí Porque si desperdicio La más milésima de segundo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No vayas No corras Bien 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 Me falta una mancha Cinco segundos Te puedes callar Es lo que busco la mancha Solo tengo que buscar la mancha No No Una mancha No Cáese Bien Traca 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 No me voy sin esperar Toda la puta casa Traca Traca Aquí ¿Verdad? Traca Traca Voy a hacer speedrun Ya Esa era la del baño Así Cáese Bien Placata Placata Speedrun Esto se le llama Un auténtico Speedrun Toda la vez Toda la vez Conforme voy caminando Voy agarrando las cosas Las meto Bueno Pero el bebé caga palo Cállate Cállate Que me desespero Bueno Al menos me sirvió Para ir por esta ropa de acá Ahora Voy por esta del baño Ajá Ok Y dos platos me faltan Uno Es el que está acá El bebé está aquí Así que no Espero que no va a llorar Porque está muy cerquita Ok Qué bueno Qué bueno Me tocó justo aquí enfrente Oh Esto es una gran ventaja GG papá Quítate puta puerta de mierda Gracias Ok Me faltaba el plato de acá Agárralo Bien Me falta una ropa No Todo bien Me falta Me falta Quédate aquí cerquita Porfa La basura Y cortar el pasto Y listo Listo Rápido 40 segundos Nada Ganadísimo GG Cállate Cállate puto niño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás tan lejos? Quédate acá conmigo Para calmarte más rápido Te cargas Te corto a tu madre Bueno Tu madre me la va a partir a mí Corre La aspiradora Niño Vamos a jugar A que no te corto en mil pedazos Hijo de la remil puta Así es Tu mamá es puta No sé si eres mío O de otra persona No es sorpresa para nadie Lo hice High five Ahí está la puta de la madre You complete all the choice Lo hice GG papá GG Papá del año En 0 minutos Y 22 segundos Muy bien Yo les dije que era un buen papá Si usted quiere que yo Tenga un hijo con usted Llame ya Soy niñero No papá Pero le puedo cuidar a su chamaco ¿Va?